Bienvenidos a la sesión de ayuntamiento, sesión ordinaria siendo las 12 horas con 5 minutos del día 21 de marzo del 2018, se da inicio de la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, buenos días. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosadrena Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, se encuentran presentes 14 de los 17 diles. Ah, también debo de informar, perdón, que existe un oficio por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. También se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de ayuntamiento de fecha 7 y 13 de marzo de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1676-61-2018, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 1676-61 y el decreto número 26.735. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Agua Potable para que se autorice la integración al consejo directivo de dicho organismo, con derecho a voz y a voto, así como la toma de protesta del ciudadano Gustavo Navarro Castellanos, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, como vocal dentro del consejo, esto en virtud de que cumple con los requisitos correspondientes para tal efecto. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, donde solicita se aprueben las reglas de operación del programa Apoyo a los Sectores Productivos, Comercio, Industria y Servicio, que se anexan al presente dictamen. Punto número cinco, bueno, inciso C. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico para que se autorice a erogar la cantidad de dos mil 500 pesos, como apoyo a la artesana María de la Luz Contreras Rubio, para efecto de cubrir el pago de stand, alimentos y transporte, durante su participación en la exposición denominada El Artesano Corazón de Jalisco 2018, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Antonio de Aceves, número 311, en la Delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Antonio Gómez Trujillo, con una superficie de doscientos cincuenta y cuatro punto cuarenta y seis metros cuadrados, en los términos del presente dictamen. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ramón Corona, sin número, en la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Luis Gómez López, con una superficie de cuarenta y ocho punto cuarenta y siete metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 20 de noviembre, número 7, en la Delegación de Mezcala de los Romero, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Baudelio Picasso Cisneros, con una superficie de cincuenta y cuatro punto cero nueve metros cuadrados, en los términos del presente dictamen. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 18 de marzo, sin número, en la Delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Yolanda Aceves, con una superficie de noventa y nueve metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización del asentamiento humano irregular denominado fraccionamiento Pozo Santo, ubicado en la Delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de dos mil setecientos cincuenta y ocho punto setenta y dos metros cuadrados, con una lotificación de quince predios, de conformidad con el plano que se anexa, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización del asentamiento humano irregular denominado fraccionamiento Colonia La Huerta, ubicado en la Delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de catorce mil quinientas setenta y cinco punto ciento dieciocho metros cuadrados, con una lotificación total de treinta y nueve predios, de conformidad en los términos del presente dictamen. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales, entre el ciudadano Rigoberto Gutiérrez Hernández y su cónyuge, María Luz Elvaneri Ornelas, y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento cincuenta y nueve punto cincuenta y dos metros cuadrados, ubicada en la calle Ayuntamiento trescientos nueve, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Pedro Moya Plasencia y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de trescientos punto noventa y un metros cuadrados, ubicada en la calle dieciocho de marzo, número ciento sesenta y tres, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice, con fundamento en los artículos diez, ciento veintitrés, fracción primera, doscientos treinta y cuatro y doscientos cincuenta y dos, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del Plan Pasea del Desarrollo Urbano, en el predio rústico denominado Agua Negra, localizado al sur de Tepatitlán, en los términos establecidos en el dictamen respectivo. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice, con fundamento en los artículos diez, ciento veintitrés, fracción primera, doscientos treinta y cuatro y doscientos cincuenta y dos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del Plan Pasea del Desarrollo Urbano, en el predio rústico denominado La Paleta, ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas, al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, en donde se pretende construir un fraccionamiento turístico campestre, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice, con fundamento en los artículos diez, ciento veintitrés, fracción primera, doscientos treinta y cuatro y doscientos cincuenta y dos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en el predio rústico denominado La Paleta, ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas, al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, en el que se pretende construir un fraccionamiento habitacional, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la escrituración a favor del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de tres mil quinientos cincuenta y siete punto cero siete metros cuadrados, pararias de cesión de vialidades, del desarrollo comercial y de servicios denominado comercial Lagunillas, correspondiente a la calle Electricistas, de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, de cuatrocientos setenta y ocho millones seiscientos veinticinco mil doscientos ochenta y tres pesos con noventa y nueve centavos, a cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos noventa y un mil novecientos cuarenta y dos pesos con veintiséis centavos, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen respectivo. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la adquisición de las formas valoradas descritas en el dictamen anexo. Inciso S. Dictamen de la Comisión de Administración, para que en virtud del aumento y carga de trabajo por la realización de la Feria Tepabril de 2018, se autorice efectuar el pago de una compensación única de hasta una quincena como máximo al personal operativo, excluyendo a los directores, jefes y coordinadores de las dependencias que se describen en el dictamen respectivo. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Comisión de Agua Potable, donde solicita, primero, se autorice a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, así como el ciudadano Francisco Vázquez Zárate, director del organismo público descentralizado denominado Agua y Sanamiento del municipio de Tepatitlán, para que suscriban un convenio de autorización para ocupar y aprovechar el derecho de vía en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, México, guión 0800, kilómetro 43 más 860, con la empresa de Red de Carreteras de Occidente, SAB de CBRCO. Asimismo, se autorizan los demás puntos descritos en el mismo dictamen. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a facultar a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, en sus calidades de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, para que en nombre y representación del municipio celebren y suscriban un convenio de colaboración, participación y ejecución con el gobierno del Estado, para la ejecución de la obra construcción de pavimento de concreto hidráulico en la avenida Puerta Vieja, segunda etapa, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dentro del programa FONDERREC 2018, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, del gobierno del Estado de Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos del respectivo dictamen. Punto número 6. Solicitud del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice la integración del ciudadano Ramón López Murguía como regidor del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir del día 1 de abril de 2018, con motivo de la licencia que se le ha concedido al ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, mediante acuerdo 1150-2015-2018. Asimismo, se autoriza la toma de protesta de ley. Punto número 7. Solicitud del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice la integración del ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez como regidor del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir del día 1 de abril de 2018, con motivo de la licencia que se le ha concedido al ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, mediante acuerdo 1151-2015-2018. Asimismo, se autoriza la toma de protesta de ley. Punto número 8. Solicitud del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice a la ciudadana Laura Elizabeth Arriaga Cévez, como encargada de despacho de la delegación municipal de San José de Gracia del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir del día 1 de abril de 2018, con motivo de la licencia que se le ha concedido al ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, mediante acuerdo número 1152-2015-2018. Asimismo, se autoriza la toma de protesta de ley. Punto número 9. Solicitud de la regidora Araceli Preciado Prado, para que, con fundamento en el artículo 42 bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, se autorice la licencia por tiempo indefinido, sin goza de sueldo, a partir del 1 de abril de 2018. Punto número 10. Solicitud del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice la integración de la ciudadana Griselda Yadira Gómez Hernández, como regidora del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir del día 1 de abril de 2018, con motivo de la licencia que se le ha concedido a la ciudadana Araceli Preciado Prado. Asimismo, se autorice la toma de protesta de ley. Punto número 11. Solicitud del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice designada a la regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, como presidente del Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad en lo que establece el artículo 25 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, a partir del día 1 de abril de 2018, con motivo de la licencia que se le ha concedido a la ciudadana Araceli Preciado Prado. Asimismo, se autorice la toma de protesta de ley. Punto número 12. Solicitud del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice la reasignación de las comisiones edilicias a partir del 1 de abril de 2018, por motivo de la reintegración de los ciudadanos regidores Ramón López Murguía, Cristóbal Muñoz Jiménez y Griselda Yadira Gómez Hernández, de conformidad a lo establecido en el respectivo dictamen. Punto número 13. Solicitud del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice la ausencia del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, por un periodo de tres días inhábiles, 29, 30 y 31 de marzo del presente año, para asistir en representación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al evento denominado Tepaquiza, en la ciudad de Lingwood, California. Asimismo, se autoricen los demás puntos de la solicitud respectiva. Punto número 14. Varios. Número 1. Solicitud de la fracción del Movimiento Ciudadano, por parte de Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal y la Comisión de Administración. Punto número 2. Solicitud de la fracción del Partido Humanista, por parte de la regidora Susana Jaime Mercado, presentando el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Es cuanto, señor presidente. También debo informar que se incorporaron a la presente sesión los regidores Francisco Javier Ramírez Cervantes y la regidora Susana Jaime Mercado. Enterado. Muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidora. Muy buenos días. Tarde ya, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros regidores, nada más comentar, pues, que quiero solicitar en estos momentos de manera muy respetuosa el mensaje de la orden del día, programado para esta sesión, el punto número 9, en virtud de que el motivo por el cual había considerado solicitar una licencia, pues, fue resuelto sin necesidad de tener que retirarme de mi cargo como regidor, para el cual pertenezco en este ayuntamiento. Este, asimismo, pido al señor presidente tenga que considerar esta agenda sobre los puntos número 10 y 11, los cuales fueron propuestos por él para ser tratados en esta sesión. Además, de solicitarse modificado el punto número 12, quedando sin efecto las propuestas en donde se me sustituye por la ciudadana Griselda Yadira Gómez, en las comisiones de Elisa, las cuales presidieron en este momento. Muchas gracias, regidora. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día con la modificación mencionada por Araceli Preciado Prado, nuestra regidora. También solicito, yo se desagenden los puntos 10 y 11, en el punto 12 se elimine el nombre de Griselda Yadira Gómez Hernández, de igual manera se modifique la resignación de las comisiones edilicias de acuerdo a la hoja que se les ha entregado en este momento. Les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día con las modificaciones anteriores. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura con acta de sesión ordinaria y extraordinaria de ayuntamiento de fechas 7 y 13 de marzo del año 2018, por la razón de que con anticipación se nos hizo llegar una copia a todos de la misma. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, lectura y turno de comunicaciones iniciativas, por lo que les solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Señor presidente, el inciso A es un oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1676-61-2018, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 1676-61- y el decreto número 26.735, en los que, primero, el 1676-61- formula un respetuoso exhorto para que se inspeccionen y verifiquen las instalaciones y los servicios que se prestan en los centros de rehabilitación de adicciones, alcoholismo y drogadicción. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia colegiada con la desalubridad, higiene y combate a las adicciones. Punto número 2, decreto número 26.735, mediante el cual se declaró el año 2018 como 2018 centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y trigésimo aniversario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara y se faculta a las autoridades estatales y municipales para utilizar la frase de la declaratoria en su correspondencia oficial. Turno propuesto por el presidente municipal para su conocimiento y notificación a las dependencias municipales para los efectos legales a que haya lugar. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Bien, pasaremos ahora a la lectura y discusión de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general que nos haga favor de dar inicio con el inciso A. Sí, señor presidente. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Agua Potable para que se autorice con fundamento en el artículo 9, fracción 9, del decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, la integración al consejo directivo de dicho organismo con derecho a voz y a voto, así como la toma de protesta del ciudadano Gustavo Navarro Castellanos, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, como vocal dentro del consejo, esto en virtud de que cumple con los requisitos correspondientes para tal efecto. Es cuanto. Adelante, regidor Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, integrante de la Comisión de Agua Potable, tiene su uso de la voz. Gracias, presidente. Compañeros regidores, en la Comisión de Agua Potable se trabajó en la tarea de ya integrar a un vocal consejero de la Comisión de Administración de Aztepa. En ese caso, en el artículo 9 del decreto, donde se crea la creación del organismo público descentralizado de Aztepa, determina que un lugar, una consejería es para obras públicas, por lo tanto, es que, bueno, para cubrir ese lugar y para estar completos ya el Consejo de Administración, se está solicitando al director de Obras Públicas, al arquitecto Gustavo Navarro Castellanos, se integre al Consejo de Administración, por lo tanto, bueno, y desde luego se le tome protesta de ley. Es cuanto. Bien, les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la integración al Consejo Directivo de dicho organismo con derecho a voz y a voto, así como la toma de protesta del ciudadano Gustavo Navarro Castellanos, director de Desarrollo Urbano de Obras Públicas, como vocal dentro del Consejo, esto en virtud de que cumple con los requisitos correspondientes para tal efecto. Te invito, por lo que invito al arquitecto Gustavo. Navarro, se presente y nos pongamos de pie para poder proceder a la toma de protesta. Protesta usted desempeñarle a la patriótica Merte el cargo de vocal de consejero directivo del organismo público descentralizado agua y sanamiento del municipio de Tepatitlán a Estepa que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos de que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si no lo hiciera así, si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden y si lo hace, que se le reconozca y se le premie. Muchas gracias, felicidades y bienvenido. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Señor presidente, el inciso B es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico donde solicita si aprueben las reglas de operación del programa apoyo a los sectores productivos, comercio, industria y servicio que se anexan al presente dictamen. Adelante, regidor Araceli Pesedo Prado, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues este punto se vio en la Comisión de Desarrollo Humano en el cual se corrigieron algunos de las cantidades que teníamos para apoyar, más que nada a los artesanos, como es el hospedaje y en el stand. Entonces, ya con esas correcciones, quedó validado por toda la Comisión de Desarrollo Económico. Espero contar también con el apoyo de los demás. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba las reglas de operación para el programa apoyo a los sectores productivos, comercio, industria y servicio que se anexan en el presente dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico para que, primero, se autorice a erogar la cantidad de 2.500 pesos como apoyo a la artesana María de la Luz Contrera Rubio para efecto de cubrir el pago de stand, alimentos y transporte durante su participación en la exposición denominada El Artesano Corazón de Jalisco 2018, que se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Regional de Cerámica de la Ciudad de Guadalajara, del 25 de marzo al 8 de abril del presente año. Segundo, dicho monto se tomará del proyecto Apoyos a los sectores productivos, comercio, industria y servicio de la partida 384 Exposiciones. Es cuanto. Adelante, regidora Araceli Preciado Prado, Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, a este punto también se dio en la comisión analizando los gastos del artesano que se llevarán a cabo durante esta semana en Guadalajara. Se le otorgó la cantidad de 2.500 en lo que es la comisión para hospedaje, alimentos y transporte. Muchas gracias por su apoyo. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a erogar la cantidad de 2.500 pesos como apoyo a la artesana María de Luluz Contreras Rubio para efecto de cubrir el pago de están, alimentos y transporte durante su participación en la exposición denominada El Artesano, Corazón de Jalisco 2018 de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso de... Señor Presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Antonio de Aceves número 311 en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Antonio Gómez Trujillo con una superficie de 254.46 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco Adelante, Regidora Rosadena Renoso Valera integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tienes el uso de la voz Muchas gracias, señor Presidente Buenas tardes, compañeros, personas que nos acompañan hoy en este recinto para no ser repetitiva y si lo tiene a bien Señor Presidente, en este punto quisiera explicar al mismo tiempo los tres incisos siguientes que son E, F y G ya que la solicitud va en el mismo sentido se trata de autorizar que se decrete regularizado las propiedades privadas respectivas solo cambia el nombre del propietario la ubicación y la superficie ya se tienen los dictámenes de la Comur y la Prodeur así como el visto bueno de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es todo enterado, muchas gracias, regidora les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Antonio de Aceves número 311 en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Antonio Gómez Trujillo con una superficie de 254.46 metros cuadrados en los términos del presente dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E señor presidente este dictamen también es de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ramón Corona sin número en la agencia municipal de Ojo de Agua de Latillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Luis Gómez López con una superficie de 48.47 metros cuadrados lo demás pues es de rigor que cumple con todos los requisitos de la Comor y la Prodeu le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ramón Corona sin número en la agencia municipal Ojo de Agua de Latillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Luis Gómez López con una superficie de 48.47 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F señor presidente el inciso F también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 20 de noviembre número 7 en la delegación de Mezcala de los Romero del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Baudelio Picasso Cisneros con una superficie de 54.09 metros cuadrados les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 20 de noviembre número 7 en la delegación de Mezcala de los Romero del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Baudelio Picasso Cisneros con una superficie de 54.09 metros cuadrados en los términos del presente dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G Sí, señor presidente el inciso G es dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 18 de marzo sin número en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor de la ciudadana Yolanda Aceves con una superficie de 99 metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 18 de marzo sin número en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor de la ciudadana Yolanda Aceves Aceves con una superficie de 99.00 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de la lectura al punto siguiente correspondiente al inciso H Sí, señor presidente el inciso H también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización del asentamiento humano irregular denominado Fraccionamiento Pozo Santo ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie de 2.758.72 metros cuadrados con una notificación de 15 predios de conformidad con el plano que se anexa Adelante, regidora Rosadena Renoso Valera integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene el uso de la voz Muchas gracias, señor presidente Bien, este punto y el siguiente que corresponden al inciso I son similares a los puntos anteriores solo que en estos es autorizar que se decrete regularizado dos fraccionamientos este punto se trata del asentamiento humano denominado Pozo Santo ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una notificación de 15 predios el inciso I es el fraccionamiento Colonia La Huerta ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una notificación total de 39 predios enterado, muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza decretar formalmente la regularización del asentamiento humano irregular denominado fraccionamiento Pozo Santo ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie de 2.758.72 metros cuadrados con una notificación de 15 predios de conformidad con el plano que se anexa tal como se describe en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I Sí, señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización del asentamiento humano irregular denominado fraccionamiento Colonia La Huerta ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie de 14.575.118 metros cuadrados con una notificación total de 39 predios dividido de la siguiente forma un lote en la manzana A 15 lotes en la manzana B 9 lotes en la manzana C 14 lotes en la manzana D de conformidad con el plano que se anexa es cuanto le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización del asentamiento humano irregular denominado fraccionamiento Colonia La Huerta ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie de 14.575.118 metros cuadrados con una notificación total de 39 predios de conformidad en los términos del presente dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J sí señor presidente este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Rigoberto Gutiérrez Hernández su cónyuge María Luz Elba Neri Ornelas y la Comur en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 159.52 metros cuadrados ubicada en la calle Ayuntamiento 309 aquí en la cabecera municipal Adelante, regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Hora Pública tiene el uso de la voz Con su permiso, señor presidente presento en este punto el inciso K también, ya que ambos incisos son en relación a la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales contando ya con la documentación necesaria para llevar a cabo este proceso y con la autorización del convenio por parte de la Comur la fijación de créditos fiscales está basada de acuerdo a la superficie de la propiedad de cada solicitante el nombre de los propietarios así como la superficie del predio y su ubicación se nos darán a conocer a leer los respectivos incisos gracias muchas gracias regidora le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Rigoberto Gutiérrez Hernández su cónyuge María Luz Elvaneri Ornelas y la Comisión Municipal de Regularización Comú en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 159.52 metros cuadrados ubicada en la calle Ayuntamiento número 309 en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K señor presidente dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que bueno, no voy a emitir otra vez los fundamentos legales porque son los iguales al de anterior pero es para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Pedro Moya Plasencia y la Comur en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 300.91 metros cuadrados ubicada en la calle 18 de Marzo número 163 en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de créditos fiscales entre el ciudadano Pedro Moya Plasencia y la Comisión Municipal de Regolarización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 300.91 metros cuadrados ubicada en la calle 18 de Marzo número 163 en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autorice con fundamento en los artículos 10 123 fracción primera 234 y 252 del código urbano para el estado de Jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado Agua Negra localizado al sur de Tepatitlán en el predio rústico conocido como Agua Negra y Las Huertas cercano al camino Tepatitlán-Tototlán en donde se pretende construir un fraccionamiento turístico campestre segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante el ciudadano Roberto Becerra de León es cuanto adelante regidora Rosa Adriana Reynoso Valera presidenta de la Comisión e integrante de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente este punto también lo presentaré como los anteriores en paquete para ser más breve de acuerdo a las solicitudes que se anexan a los dictámenes del inciso L, M y N donde se solicita autorización para elaborar el plan parcial de desarrollo urbano tal como lo establecen los artículos 234 y 252 del Código Urbano para el Estado de Jalisco en los predios rústicos que a continuación se mencionarán para poder obtener la autorización de la acción urbanística pretendida en cada uno de los casos el plan parcial de desarrollo urbano deberá presentarse al Consejo de Desarrollo Urbano Municipal para su análisis y revisión de las observaciones correspondientes cabe mencionar que el costo por la elaboración de dicho instrumento correrá por cuenta y costo del interesado es todo muchas gracias regidora enterado le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado agua negra localizado en el sur de Tabatitlán en los términos establecidos en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso M si señor presidente también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se autorice con fundamento en los artículos 10-123 fracción primera 234-252 del Código Urbano para el Estado de Jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado La Paleta ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe-Jalisco en donde se pretende construir un fraccionamiento turístico campestre segundo la elaboración de dicho instrumento de prevención correrá por cuenta y costo de la solicitante la ciudadana María Eustolia Jiménez Jiménez le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado La Paleta ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas al noreste de la delegación de Capilla de Guadalupe-Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso N señor presidente este también es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autorice con fundamento en los artículos 10 123 fracción primera 234 y 252 del código urbano para el estado de Jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado La Paleta ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe-Jalisco en el que se pretende construir un fraccionamiento habitacional segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante el ciudadano José de Jesús González Jiménez es cuando adelante regidora es el mismo punto ah perdón le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado La Paleta ubicado por la carretera Tepatitlán-Arandas al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe-Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso o señor presidente el inciso o es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice la escrituración a favor del H Ayuntamiento de Tepatitlán-Arandas de Morelos-Jalisco de tres mil 1557.07 metros cuadrados para área de cesión de vialidades del desarrollo comercial y de servicios denominado comercial Lagunillas correspondiente a la calle electricistas dentro de la cual queda contenida el área de restricción por paso de línea eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad propiedad de urbanización y más SADCB ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica al suroeste de esta ciudad segundo se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos-Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López-Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente es cuanto Adelante Regidora Rosa Adriana Renoso Valera integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene su uso de la voz Con su permiso señor presidente contando con el visto bueno de la Jefatura de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal se somete a consideración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su análisis y posterior aprobación esta petición hecha por el ciudadano José Antonio Sepúlveda González representante legal de urbanización y más SADCB respecto a recibir como parte del área de sesión de vialidades 3.557.07 metros cuadrados que corresponden a la calle electricistas del desarrollo mencionado anteriormente y que por omisión de los fraccionadores no se había entregado al ayuntamiento es todo enterado muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la escritura a favor del ayuntamiento de Tapatitlán de Moreros Jalisco de 3.557.07 metros cuadrados para la decisión de vialidades del desarrollo comercial y de servicios denominado comercial lagunillas correspondiente a la calle electricistas de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P si señor presidente es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 de 478.625.283 pesos con 99 centavos a 482.991.942 pesos con 26 centavos lo anterior en virtud de aportación estatal del programa FONDERREC 2018 2.275.862 pesos con 7 centavos rendimientos financieros recursos 50.424 de Fortasec 115 pesos excedentes recursos fiscales 10.100 2.090.681 pesos con 20 centavos generando un total de 4.366.658 pesos con 27 centavos así es como se nos describe lo mismo dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio y aquí están los tres rubros por los que aumenta el ejercicio fiscal 2018 2018 con la aportación estatal del programa FONDERREC con el rendimiento financiero de recursos Fortasec y con un excedente de recursos fiscales que suman un total de 4.366.658.27 pesos le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 478.625.283.99 a 482.991.942.26 tal como se describe en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Q señor presidente este dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio es para que se autoricen los ajustes presupuestales siguientes uno creación de un proyecto denominado construcción de pavimento de concreto hidráulico en la avenida Portavieja segunda etapa partida 6.15 construcción de vías de comunicación recursos 60.201 FONDERREG por la cantidad de 2.275.862 pesos con 7 centavos número 2 creación de la partida 396 con recursos 54.24 FONDERREG por la cantidad de 115 pesos en el proyecto 6 rendición de cuentas claras y transparentes de la dirección de tesorería municipal 3. ampliación de la partida 441 ayudas sociales a personas recurso 10.100 recursos fiscales del proyecto 34 ampliación de la cobertura educativa por la cantidad de 1.285.937.11 a 2.776.618.31 lo anterior para poder generar el pago por la adquisición de zapatos escolares en virtud de que el proveedor presentó facturas con fecha del año 2018 punto número 4 ampliación de la partida 345 seguro de bienes patrimoniales recurso 10.100 recursos fiscales del proyecto 19 control del parque vehicular de 2.390.000 pesos a 2.990.000 pesos es cuanto también se revisó dentro de la comisión de cien de patrimonio aquí están cantidades que se van a ser utilizadas en los diferentes programas tal y como lo mencionamos en el presente dictamen le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R señor presidente este es un dictamen de la comisión de cien de patrimonio donde solicita primero se autoriza la adquisición de las formas valoradas siguientes formatos de aviso de transmisiones patrimoniales 3.000 del 12.001 al 15.000 y recibo oficial de servicios catastrales también 3.000 los folios son del 17.001 al 20.000 segundo se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva es cuanto bien son formas valoradas como ya se menciona ahorita por el secretario general que se aprobaron dentro de la comisión de cien de patrimonio para la utilización de los diferentes dependencias que van a ser utilizadas para no contar con faltantes de las mismas les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la adquisición de las formas valoradas descritas en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso S si señor presidente el inciso S es un dictamen de la comisión de administración para para que primero en virtud del aumento y carga de trabajo por la realización de la feria de abril 2018 que se llevará a cabo del viernes 13 de abril al martes 1 de mayo del año en curso se autoriza efectuar el pago de una compensación única de hasta una quincena como máximo al personal operativo excluyendo a los directores jefes y coordinadores de las dependencias que a continuación se mencionan jefatura de alumbrado público dirección de protección civil y bomberos comisaría de seguridad pública y tránsito municipal jefatura de aseo público coordinación de inspección a reglamentos segundo el pago antes mencionado se realizará de conformidad con el proyecto de trabajo del personal operativo señalando los días laborados en el campo de acción respectivo presentado por los directores jefes o coordinadores al ciudadano José Juan Abarro González oficial mayor administrativo es Juan enterado esto también se ve dentro de la comisión de administración las dependencias que por la carga de trabajo de la feria Tepa Abril se les pagará hasta una quincena doble dependiendo de cómo estén trabajando el año pasado se hizo un arduo trabajo por las diferentes dependencias cada quien presenta su listado de quienes están trabajando los horarios que están laborando para poder ser acreedores a este apoyo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza en virtud del aumento y carga de trabajo por la realización de la feria Tepa Abril 2018 efectuar el pago de una compensación única de hasta una quincena como máximo al personal operativo excluyendo a los directores jefes y coordinadores de las dependencias que se describen en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso T si señor presidente este dictamen es de la comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la comisión de agua potable donde solicita primero se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente así como al ciudadano Francisco Vázquez Zárate director del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán para que suscriban un convenio de autorización para ocupar y aprovechar el derecho de vía en la autopista Zapotlanejo Lagos de Moreno México guión 0800 kilómetro 43 más 860 con la empresa red de carreteras de occidente SABDCB conocida como RCO segundo se autorice otorgar el servicio de agua potable sin costo a la empresa red de carreteras de occidente SABDCB durante el plazo de 10 años contados a partir de la firma del convenio mencionado en el punto que antecede como contraprestación de la obtención del documento que otorgue la autorización del aprovechamiento del derecho de vía de la red carretera federal de cuota del cruce de la obra construcción de la segunda etapa de acuaférico y construcción de línea de conducción a tanques de planta potabilizadora en los viveros en la cabecera municipal de Tepatitlán consistente en la instalación de tubería de acero de 12 pulgadas de diámetro para agua potable adosada a la alcantarilla metálica sobre la autopista Guadalajara Lagos de Moreno y forma parte de la obra antes mencionada tercero la contraprestación anterior corresponde al contrato del inmueble 36.864 del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán finca que se encuentra ubicada en la autopista Zapotlanejo Lagos de Moreno kilómetro 40 más 760 colonia Popotes en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco cuarto lo anterior se solicita en cumplimiento de la cláusula 4.3 del convenio número sea guión IHAP guión estatal guión cero diez diagonal dos mil diecisiete así como del punto tercero del acuerdo de ayuntamiento número setecientos dos guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho aprobado en fecha siete de junio de dos mil diecisiete es cuanto señor presidente bien comentar lo que de este tema estamos empapados los que pertenecemos al consejo de Azteca está el regidor Norberto está el regidor Enrique está también el doctor Francisco la regidora Araceli Alfredo el síndico municipal y la regidora Susana esto es para culminar la segunda etapa del acuaférico donde hay que pasar un tramo por parte de la autopista como ya lo mencionan se había llegado a diferentes acuerdos porque no nos dejaban pasar y al no hacer esta actividad pues el recurso se tenía que devolver se llegó a varias negociaciones nosotros presentamos en el comité de Azteca querían el mismo proyecto que le estamos presentando hoy pero que fuera a 22 años entonces se volvió a negociar lo logramos bajar a 10 años que será el consumo aproximado de lo que le tendremos que pagar por el pase pues del acuaférico la segunda etapa por este tramo carretero de la autopista que sé que es injusto y lo digo yo creo que todos los regidores estábamos en lo mismo y estábamos de acuerdo pues pero es una obra que no podemos parar que tenemos que darle seguimiento que es una necesidad muy importante para el municipio pero pues sí con tristeza aceptamos que tenemos que ceder para que esta obra no pues no se pare o no tener que regresar recurso porque de hecho no se iba a afectar absolutamente nada la vialidad este en cuestión de que ya existe por ahí un ramal que pasa de una presa muy conocida de Tepatitlán y era pasar un tubo por un lado pero pues efectivamente son empresas privadas el cual tuvimos diferentes reuniones con Demetrio Zodi quien es el representante de estas carreteras y la verdad que como municipio pues negociamos lo mejor que se pudo agradecer a todos los regidores que forman parte de la comisión y que están en agua potable y también en el consejo de Azteca al director Francisco que está presente esta tarde que de verdad que le costó revisar valorar y volver a hacer unos números y otros para poder llegar al mejor acuerdo y créanme lo que esta es la mejor decisión que se pudo tomar para no parar esta gran obra donde ya él si quieren ahorita ahí vienen más o menos los números exactos que nosotros estaríamos dándole y las prevenciones que se tomarán pero durante 10 años pues será ese el modo de pago de que nosotros no le cobremos el agua a la autopista que pasa aquí por Tepatitlán adelante regidor gracias presidente buenas tardes a todos tendríamos manera de precisar para efectos de que quede en el acta es una negociación y que del acuerdo de ayuntamiento que se tome comprometemos al municipio 10 años tendríamos manera de tener las cifras aprovechando que está el director de agua potable de cuántos metros cúbicos son el consumo actual de la autopista si queda abierto si está restringido y en cuestión de dinero cuánto es porque creo que ellos también pedían en un principio un monto un monto económico ¿verdad? supone que en esta negociación que encabezó el presidente y el director de agua potable se llegó a una negociación más benéfica para el municipio no sé si nos pudiera explicar el director presidente si fuera posible que nos lo expusiera con todo gusto le solicito levantar su mano si están de acuerdo en ceder el uso de la voz al ingeniero Francisco Vázquez Aracte director de agua y saneamiento de Tepatitlán se aprueba por unanimidad adelante director buenas tardes a todos y gracias por la participación bien aunado ahora sí que enriqueciendo un poquito la información sobre el punto que se está subiendo al inicio la red de carreteras solicitó la erogación de un millón ochenta y siete mil pesos masiva por el cruce pero en gasto monetario no había otra forma de negociar sino erogar un gasto hubo ya hubo tres reuniones dentro de la RCO el presidente de comisión estatal del agua estuvo el ingeniero Ernesto Marroquín llegamos a la primera reunión llegamos a un monto de ochocientos mil pesos masiva del un millón ochenta y siete baja ochocientos mil pesos la otra contrapropuesta que nosotros presentamos fue una erogación a cambio del consumo de la de su toma que tienen en la caseta que va del que no es la caseta que está aquí en la de Tapatitlán sino que va la que va de paso de Guadalajara a Zapotlanejo la toma la tienen registrada ya un inmueble el cual se se menciona en el punto si está dentro del municipio perdón que te interrumpa pero no es donde habitualmente los tepatitlenses pagamos la caseta si vamos por ejemplo a San Juan de los Lagos en cuanto damos vuelta se refiere a esa instalación exacto pero que si está en el municipio pues las instalaciones exactamente cuando llegamos al monto partimos de los ochocientos mil pesos y metemos una propuesta para ahora sí que a rebaja de consumo se puede decir ellos proponen veintidós años en la primera la primera propuesta de ellos son veintidós años libres manejaron una tasa tasas de interés porcentajes de inflación mecanismos financieros yo les hago otra propuesta a rebaje de volumen no de consumo y les hacemos una propuesta de cinco años con nueve meses claro no les iba a gustar de veintidós años a cinco años con nueve meses proponen otra porque los argumentos que ellos presentan como una empresa como tal ellos dicen que el valor trae el dinero al valor presente pues no es lo mismo nada más el erogar si recibieran ellos los ochocientos mil pesos en parte también tienen razón se llegó a una a un monto de la erogación de un promedio mensual de consumo de ellos con un monto en dinero ellos consumen aproximadamente un promedio histórico consumen alrededor de cuatrocientos veintiún metros cúbicos mensuales la aplicación del último año que ellos es la que presentaron en el dos mil diecisiete que es la más real son cuatrocientos cincuenta metros con la que se hizo el cálculo cuatrocientos cincuenta metros cúbicos de consumo promedio anuales el cual nos da doce mil doscientos veintisiete pesos mensuales de consumo eso es lo que consume la la caseta de la autopista y con un cálculo financiero pues nos llega al monto de diez años con lo que fue la última reunión que tuvimos con ellos y ya estuvieron de acuerdo el inmueble que ellos tienen tienen un medidor y tienen un contrato con nosotros como organismo si se exceden eso es lo que vamos a anexar en el convenio en el que se va a firmar dentro de las cláusulas es llegar a ese volumen todavía está en proceso ver ese volumen si vamos a mantener esos cuatrocientos cincuenta metros cúbicos en el convenio en las cláusulas van a ir descritas todas esas junto con las demás que ellos pretenden para cumplir con los requisitos que ellos también como empresa quieren si o sea me queda claro que tu hiciste un cálculo de lo que consumen en cuanto se alcanza el monto cercano a los ochocientos mil pesos que ellos pedían pero si me preocupa que quedara abierto totalmente porque no sabemos diez años es mucho tiempo las condiciones que pudieran cambiar o sea habría que especificar y aprobarlo a lo mejor ahorita que si se excede que se firme el contrato pero si se excede se va a cobrar claro porque lo que te va a dar origen al instrumento jurídico que tu firmes es lo que aprobemos en el ayuntamiento entonces en el acuerdo tendría que decir que si se excede será cobrable sacaron una media dentro de la reunión ¿verdad? porque han tenido consumos mensuales o bimensuales no sé cómo mensuales que cobra que van desde los siete mil a los once mil entonces es una media para el consumo en metros cúbicos de cuándo de cuánto se les va a dar por mes sí, sí puede ser anual no hay ningún problema exacto lo único mi preocupación es que no quede abierto sí, claro porque si no de ahí pueden surtir a muchos estás de acuerdo eso también lo vimos lo revisamos adelante regidor bien, sí yo también estoy en la comisión donde se debatió el tema y la preocupación era la siguiente precisamente eso si lo dejamos abierto precisamente a lo mejor hasta un negocio también ellos pueden hacer digo, no son unas unos ángeles del Dios que nos nos vayan a ayudar es decir aprovechar una coyuntura esta empresa y lo puedo decir así pues, o sea aprovechar la coyuntura y no dieron su brazo a torcer hubo negociaciones acertadas desde mi punto de vista ha tenido el presidente y a Francisco de Azteca donde sí de 22 años cartera abierta ahora a 10 años pero había y todavía está el temor y lo voy a decir así bueno, así lo entendí yo en la comisión el temor que si la restringimos si restringimos esa parte quizá ellos no van a aceptar la negociación es por eso que mi posicionamiento fue en la comisión la siguiente que de una u otra forma nuestro objetivo tiene que ser se tiene que cumplir si son 10 años que lo vemos que ahorita lo podemos traducir a dinero pero si ver un mecanismo una con una válvula o ver de qué manera podemos restringir cuando ya llegue a sus metros cúbicos normales es decir de cada año ya que vaya restringiendo el agua porque también nosotros si hacemos esa indicación que yo creo que es la mejor allá posiblemente no rechacen y el convenio no se va a firmar es decir hay que pensar en esa forma también esa parte es decir si nosotros ahorita decimos a ver son tantos metros cúbicos cúbicos al año es posible que la empresa diga no y la negociación todavía no se va a terminar es por eso que mi opción fue le damos la confianza a Francisco Estepa al presidente municipal pero bien fijo nuestro posicionamiento que es restricción total y si se pasa el metro cúbico se va a pagar y ya ahí negociar a ver hasta dónde si se puede dar esa parte es por eso que todavía no está amarrado ese asunto ahorita estamos en la etapa después de preguntas voy a aprovechar las preguntas antes de entrar al debate ¿tienes tu avance de esta negociación ingeniero en algún monto en algún punto donde nos encontremos en la negociación? me queda claro que no hay que reventarla después del trabajo que ha llevado ¿tienes tu avance en esa negociación de metros cúbicos? si ya la hay de hecho hay un convenio un borrador que ya me enviaron ellos está en el departamento de sindicatura está en revisión precisamente porque esto fue de tres días del jueves para acá fue cuando se empezó a trabajar sobre el convenio lo tiene sindicatura en sus manos para revisar todas las cláusulas incluso alguna otra que pueda aparecer en el convenio que ellos enviaron no la conocemos al 100% se está revisando esa parte bien he enterado muchas gracias gracias por tu intervención le solicito por favor levantar nada más presidente el acuerdo y el sentido de mi voto es de que no queda abierto el uso del agua potable con una tarifa de restricción le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto siempre y cuando haya la restricción o el uso de agua adecuado como lo viene haciendo hasta hoy la red carretera se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucia Lorena López Villalobos Fernando Ibarro Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente así como al ciudadano Francisco Vázquez Zárate director del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán para que suscriban un convenio de autorización para ocupar y aprovechar el derecho de vía en la autopista Zapotlanejo Lagos de Moreno México guión cero ochocientos kilómetro cuarenta y tres más ochocientos sesenta con la empresa red carreteras de occidente S.A.B. de C.B. R.C.O. asimismo se autorizan los demás puntos descritos en el presente dictamen les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso U Sí señor presidente este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se autorice facultar a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández y Salvador Peña Gutiérrez en sus calidades de presidente municipal y síndico municipal respectivamente para que en nombre y representación del municipio celebren y suscriban el convenio de colaboración participación y ejecución con el gobierno del estado para la ejecución de la obra que a continuación se enlista dentro del programa FONDERREG 2018 de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del gobierno del estado de Jalisco el nombre de la obra es construcción de pavimento de concreto hidráulico en la avenida Puerta Vieja segunda etapa en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco la aportación la aportación es de 2.275.862.07 la aportación estatal 2.275.862.07 el costo total de la obra 4.551.724.14 segundo se autoriza la dirección de desarrollo urbano y obra pública la ejecución y contratación de la citada obra bajo la modalidad de adjudicación directa según la ley de obras públicas del estado de Jalisco y sus reglamentos así como la erogación de los recursos señalados tercero se apruebe que el gobierno municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del convenio que se autoriza conforme lo dispone la ley de obras públicas del estado de Jalisco en los términos y condiciones que se pacten así mismo para los efectos que disponen los artículos segundo fracción segunda y tercero fracción tercera en relación con los artículos quinto tercer párrafo y trece fracción primera inciso a todos de la ley de deuda pública del estado de Jalisco y sus municipios para que afecte las participaciones estatales y federales que correspondan al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el gobierno municipal realice las retenciones necesarias hasta por la cantidad de dos millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos punto cero siete para la obra construcción de pavimento de concreto hidráulico en avenida Puerta Vieja segunda etapa en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco en el entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y ejercicios presupuestales se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para afectación de las aportaciones es cuanto adelante regidora Rosadena Renoso Valera integrante de la comisión de desarrollo urbano y obra pública tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente pues bien el presente dictamen es para que se autorice facultar a los representantes del municipio para llevar a cabo la celebración de este convenio de colaboración participación ejecución con el gobierno del estado la obra que se llevará a cabo es construcción de pavimento de concreto hidráulico en avenida puerta vieja segunda etapa en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una aportación municipal de 2 millones 275 mil 862.07 pesos y con otra de igual cantidad por parte del programa FONDEREC 2018 también asimismo se autoriza la dirección de desarrollo urbano y obra pública la ejecución y contratación de la citada obra bajo la modalidad de adjudicación directa adelante regidora ya llega hasta la carretera de Yahualica ya se tiene se había hecho ya lo de la primera etapa y ahora se concluye con la segunda etapa efectivamente que buena pregunta regidora ya es para que ahora si de el lado de la comandancia salga hasta la carretera de Yahualica y es donde está el proyecto también de la universidad de Isel y de los terrenos que tenemos que ojalá que ya empiece la construcción para darle desarrollo a esa zona tan importante del municipio le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza facultar a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez en sus calidades de presidente municipal y síndico respectivamente para que nombre y representación del municipio celebren y suscriban el convenio de colaboración participación ejecución con el gobierno del estado para la ejecución de la obra construcción de pavimento de concreto hidráulico en la avenida Puerta Vieja segunda etapa en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco dentro del programa Fonderec 2018 de la Secretaría de Planación Administración y Finanzas EPAF del gobierno del estado de Jalisco así mismo se autoriza los demás puntos del respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 6 señor presidente es una solicitud del presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que se autorice en la integración del ciudadano Ramón López Murguía como regidor del honorable ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco a partir del día primero de abril de 2018 con motivo de la licencia que se le ha concedido al ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez mediante acuerdo de ayuntamiento 1150-2015 diagonal 2018 así mismo se autoriza la toma de protesta de ley bien es para adelante regidor que se hizo lo agregamos con todo gusto claro que sí decir y comentar que son los dos primeros regidores en la suplencia el médico Ramón y Cristóbal bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad se autoriza la integración del ciudadano Ramón López Murguía como regidor del ayuntamiento de Tapatitlán de Morelos Jalisco a partir del primero de abril del año 2018 con motivo de la licencia que se le ha concedido al ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez mediante el acuerdo 1150-2015 diagonal 2018 así mismo se autoriza la toma de protesta de ley la dejaremos pendiente porque él se le va a tomar protesta el día de la primera sesión que tengamos en abril por cuestiones personales no puedo estar hoy aquí con nosotros le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente adelante gracias presidente así es decir que los dos regidores que suben son los dos primeros suplentes de la lista es el 4 de abril si mal no recuerdo a partir de ese día se supone que iba a estar presente para que fuera desde el primero pero bueno no estuvo presente entonces va a ser hasta el día que se le tome protesta nada más nada más le tomaremos a Cristóbal el día de hoy le solicito claro como regidor claro muy bien gracias regidor adelante regidora yo tengo la duda pensamos que iba a llegar a él hoy a esta sesión no pudo por una cuestión personal por eso no se desajendo adelante claro no puedo determinar si está no necesita ser protestado antes de tener facultades si si entonces ahorita nada más estaríamos autorizando su integración ajá sus actividades a partir del 4 de abril si es importante que se tenga la certeza de que se va a estar si es que como sabemos los puntos se agendan desde el viernes fue último día porque fue día festivo y ya venían agendados y lo de esto nos acabamos de enterar hace un momento de que no podía estar o sea el de Ramón a lo que se refiere a la maestra Alejandra adelante regidor Alejandro 68 Menciona sobre la la discusión del presidente municipal en cuanto a los municipios refiere a la ley electoral. Código electoral. En la ley electoral únicamente dice que cuando las instituciones como regidor de mayoría el de mayoría es el primer asumente o cuando es de representación proporcional es el que sigue en su inscripción de la vista de planilla en el caso de las facciones que no son mayoría del ayuntamiento. En este caso tendríamos que referirnos al reglamento municipal y en el reglamento municipal también hay una ausencia de hecho ahí es una tarea para la licencia de la licencia de reglamento. Tradicionalmente lo que se hace es que en la misma sesión donde se pide licencia se hace efectiva la licencia y en ese mismo momento se protesta al nuevo integrante del ayuntamiento para evitar que se generen vacíos en cuanto al número de líneas que le presentan al ayuntamiento en este caso de las facciones. Tal vez eso hubiera sido lo ideal en este caso lo que sucede es que hay una licencia y a lo mejor no lo más práctico pero cuando es ilegal hay una licencia que toma efectos hasta otra fecha posterior. Claro Ese es el asunto Sin embargo lo que dice el doctor es muy cierto él toma realmente funciones como regidor al momento en que el plazo se lo permite en esto eso quiere ser el primero de abril pero hasta que toma protesta donde acepta el cargo Así es Lo decido Sí, claro ahí va Claro Claro que sí Muchas gracias regidor Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número Sí, señor presidente Es una solicitud del ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que se autorice la integración del ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez como regidor del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a partir del día primero de abril de dos mil dieciocho con motivo de la licencia que se le ha concedido al ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González mediante acuerdo mil ciento cincuenta y uno guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho asimismo se autorice la toma de protesta de ley Es cuando Bien, le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Le pido por favor a Cristóbal si nos hace favor de pasar enfrente para tomarle protesta como regidor de este honorable ayuntamiento a partir del primero de abril Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor del honorable ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación el Estado y el municipio si así lo hiciere que la Nación el Estado y el municipio se lo premien y si no se lo demanden y se le reclame bienvenido como regidor muchas felicidades le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 7 ah el 8 perdón igual no está nadie le dijo el número 8 solicitud del presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que se autorice a la ciudadana Laura Elizabeth Arriaga Cévez como encargada de despacho de la delegación municipal de San José de Gracia del Honorable Ayuntamiento de Tepatial de Morelos, Jalisco a partir del día primero de abril de 2018 con motivo de licencia que se le ha concedido al ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández mediante acuerdo número 1152 guión 2015 diagonal 2018 así mismo se autoriza la toma de protesta le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad queda pendiente la toma de protesta será junto con Ramón López Murguía para tomárselos a los dos juntos es que ya no toma protesta verdad si porque no va a ser delegada es que se encargada de despacho más bien por eso no lo dejamos sin tomar de protesta ok le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 12 12 el número 12 solicitó por de parte del presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que se autorice la resignación de las comisiones edilicias a partir del 1 de abril de 2018 con motivo de la integración de los ciudadanos regidores Ramón López Murguía y Cristóbal Muñoz Jiménez quedando de la siguiente manera bueno no sé si ya la secretaria les hicieron entrega de una porque si se modificaba todo donde estaba entonces ya no lo que pasa es que en la solicitud si está pero ya les entregan ahorita aquí está el nuevo empiezo a leer no sé si gustan que lea todas las comisiones pues son todas las que están aquí las que no no las oí bueno miren desarrollo urbano y obra pública quedaría Rosadiana Reynoso Valera como representante y se integra como presidenta y se integra Cristóbal Muñoz dentro de esta comisión en agua potable la va a presidir Ramón López Murguía y se integra Cristóbal Muñoz a la comisión en reglamentos la preside Cristóbal Muñoz Cristóbal Muñoz y queda lo demás igual en atención a la juventud la preside Cristóbal Muñoz y queda Araceli Prado integrada en ella en deporte queda Ramón López Murguía y se integra Cristóbal Muñoz en desarrollo económico se integra Cristóbal Muñoz Jiménez en la administración en la administración queda igual en la administración nomenclatura se agrega Cristóbal Muñoz en la administración entre Ramón López Murguía en educación Cristóbal en igualdad de género Ramón Ramón en espectáculos y festividades cívicas Cristóbal en justicia Ramón en protección civil Cristóbal en rastro Ramón en medio ambiente Cristóbal transparencia y rendimiento de cuentas Ramón Hacienda y patrimonio queda igual honor y justicia Cristóbal mercado comercio y abastos Ramón López Murguía turismo y ciudades hermanas Cristóbal responsabilidad patrimonial Cristóbal y Ramón desarrollo rural Cristóbal y Ramón en seguridad pública Cristóbal en cultura igual pero entraría en cultura estaba Gustavo no entra Araceli en derechos humanos entra Araceli y en servicios municipales también entra Araceli y así quedan las modificaciones para estar completas adelante regidor la regidora Rosadriana así es le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la reasignación de las comisiones edilicias a partir del primero de abril de 2018 por motivo de la integración de los ciudadanos regidores Ramón López Murguía y Cristóbal Muñoz Jiménez de conformidad a lo especificado en el respectivo punto le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 13 señor presidente esta es una solicitud del ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que primero de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 primer párrafo de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la ausencia del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal por un periodo de tres días inhábiles 29, 30 y 31 de marzo del presente año para asistir en representación del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco al evento denominado Tepaquiza en la ciudad de Lingwood California eso mi traductora segundo de acuerdo con lo anterior se autoriza la designación del regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que lo supla durante dicho lapso de tiempo y tercero el regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez se encargará de velar porque durante el término de la suplencia se continúe con la correcta prestación de las funciones y servicios públicos del municipio sin embargo en ningún caso podrá nombrar remover los servidores públicos municipales es cuanto bien como se les hace saber vamos los días santos que son días ináviles pero quisimos de todos modos hacer del conocimiento de ustedes y que sepan que el regidor Alfredo va a estar velando por su municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco que tanto ama haciendo una excelente labor y pues queremos mantenerlos informados vamos tres regidores se nos hizo la invitación a todos pero vamos regidores a este evento y pues son los días santos esperemos regresar con bien y que todo esté tranquilo dentro del municipio les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad no los veo muy convencidos quieren ir o qué Norberto Griselda Alcalá Rosadriana Reynoso Alejandro González el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 primero párrafo de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco la ausencia del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal por un periodo de tres días y náviles que serían el 29, 30 y 31 de marzo del presente año para asistir a la representación del municipio de Tepetlán de Morales Jalisco al evento denominado Tepaquiza en la ciudad de Lingwood California asimismo se autorizan los demás puntos de la solicitud respectiva le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios número uno señor presidente esta es una solicitud de la fracción del partido Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal y de la comisión de administración para que primero se apruebe la conformación del consejo administrativo del fondo de ahorro de los servidores públicos de la administración pública municipal de Tepetitlán de Morelos Jalisco con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 71 del reglamento del fondo del fondo de ahorro del municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco segundo se autoriza que dicho consejo quede integrado de la siguiente manera representantes de los empleados públicos el presidente Iris Carolina Castellanos Robles secretario ejecutivo Griselda Martínez González tesorero Edgar Alejandro Prado Pérez vocal Mónica González Casillas vocal Mariel en Trinidad Alonso Romo representantes de la administración pública municipal encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes oficial mayor administrativo José Juan Navarro González y contralor municipal Ismael Alvarado de la Torre tercero así mismo se autoriza la toma de protesta de ley bien informar que esto lo vimos dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio de Administración donde se vieron pues los puntos de que este consejo como ya lo mencionaron que tienen que ser trabajadores que trasciendieran la administración que no tuvieran tintes políticos que sobre todo pues traten de velar por el bien común de los trabajadores que si bien es un excelente servicio que se ha prestado a los trabajadores porque por primera vez se tendrá un fondo de ahorro que se les dará pues una aportación por parte del municipio y otra aportación que hacen ustedes como trabajadores que todos los trabajadores del ayuntamiento se sientan identificados con ustedes para poder hacer este arduo trabajo que van a estar realizando que aunque es nuevo que sabemos que va a ser difícil pero sé que son personas muy trabajadoras las cinco que forman parte de este consejo que van a ser un excelente papel y sobre todo que se dejen cobijar de personas que traen muy buenas ideas para con este recurso poder todavía beneficiar más a los trabajadores en cuestión de préstamos en cuestiones de muchas cosas que van a poder ser benéficas para cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento de verdad felicitar a la comisión de administración quien aprobó este excelente consejo de las diferentes personas que se estuvieron que se inscribieron para formar parte de yo creo que la confianza de los mil 500 trabajadores está puesta en ustedes en que este recurso llegue a sus manos y era la preocupación de todos los regidores lo menciono por parte de la regidora Susana Jaime de Norberto Venegas Iñigues del regidor Alfredo de Jesús Padilla de un servidor de la regidora Rosadiana Reynoso Valera Araceli Peseo Prado todos los que conformamos la comisión de administración era nuestra preocupación que fueran trabajadores que bajaran la información que cualquier trabajador del ayuntamiento sea desde un barrendero hasta un director se siente identificado con ustedes que les sepan dar una explicación de donde está su dinero de que se va a hacer con él y de que se le puede beneficiar porque pues ya estamos a punto de entregar el fondo de ahorro después de un año de ahorro así como se menciona y como su nombre lo dice por parte de los trabajadores y por parte del municipio que también tienes que sacrificar unas cosas para poder este recurso ser beneficiado a los trabajadores a los trabajadores ojalá que futuras administraciones sigan pensando en los trabajadores en la importancia que sin cada uno de ustedes no seríamos nada de verdad ni nosotros como cuerpo edilicio sin cada uno de sus trabajos invaluables que realizan en sus diferentes dependencias no sería un ayuntamiento nada de verdad por ustedes lucimos o por ustedes nos opacamos entonces era un momento muy importante donde se le diera cuentas al trabajador donde se le diera un beneficio y yo creo que ustedes estarán muy dignamente representados los trabajadores por todos ustedes de verdad muchas gracias por traer su solicitud por formar parte de este consejo y los invitamos a que pasen al frente si están de acuerdo vamos a hacer la toma de protesta primero le pido a mis regidores si están de acuerdo levantando su mano en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad ahora si los invito a todos los que forman parte del consejo para hacer la toma de protesta ¿qué? ¿qué? protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes del consejo administrativo del fondo de ahorro de los servidores públicos de la administración pública municipal de tepatitlán de morelos jalisco que se les confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos la particular del estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una otra man en mirando siempre por el bien y la prosperidad de la nación el estado y el municipio si no lo hicieran así que la nación el estado y el municipio se los demande y si lo hacen que se les premie se le reconozca muchas gracias bienvenidos si nos regalan unos minutos nada más para que les tomen la foto ahorita los que van a integrar el consejo por favor para que no se retiren les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios número 2 adelante regidor gracias en relación y antes de pasar al siguiente punto nada más quisiera comentar quiero agradecerles a quienes aceptaron esta alta responsabilidad que saben lo que significa y segundo si tenga bien claro que la responsabilidad de sus funciones inicia a partir de ahorita que hace al fondo de oro sabemos que este fondo se ha estado desmontando a los empleados desde hace un año es decir una bolsa ahorita de este descuento desde hace un año de todos los empleados de y que no es cualquier cosa y si me gustaría ya lo había comentado yo en las comisiones respectivas ahorita si me gustaría reconocer la presencia del tesorero para que supongo que se lo van a pedir los integrantes del consejo pero si queriendo un informe por escrito de como se ha manejado estos recursos consejo claro que si regidor adelante regidora me uno a la solicitud del compañero Norberto le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios número 2 si señor presidente es una solicitud de la fracción partido humanista por parte de la regidora Susana Jaime Mercado presentando el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil noventa y nueve guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho solo en lo que respecta al punto primero siendo lo correcto otorgar en donación al gobierno del estado de Jalisco un predio de veintitrés mil seiscientos dieciocho punto cero cuarenta y ocho y no veintiséis mil ciento ochenta y ocho punto sesenta y dos metros cuadrados adelante regidora Susana Jaime Mercado tienes el uso de la voz Sí, buenos días a todos compañeros el presente acuerdo tiene como objetivo modificar el que aprobamos el veintiuno de febrero es en relación a una donación donde está construido el se injure en el acuerdo anterior se decía que la superficie correspondía a veintiséis mil ciento ochenta y ocho punto sesenta y dos metros cuadrados pero se pretende modificar porque ya verificando la superficie correcta esta corresponde a una superficie de veintitrés mil seiscientos dieciocho punto cero cuarenta y ocho metros cuadrados por lo que se les solicita autorizar el el acuerdo de ayuntamiento con fecha veintiuno de febrero del dos mil dieciocho para que quede como se está proponiendo Muchas gracias regidora adelante secretario general tienes el uso de la voz Sí señor presidente con permiso de los regidores nada más como a manera informativa al parecer el se injure como existía un acuerdo de ayuntamiento donde decía que se les donaba aproximadamente tres hectáreas y luego existía como que un decreto que decía veintiséis mil no sé qué ellos al hacer el plano que habíamos o que se había presentado en la sesión anterior pues como decía veintiséis mil aunque no era lo real se ajustaron tomando terreno del rastro entonces ya cuando se vio lo que era real es por eso que ahorita se solicita esto Adelante regidor Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza a modificar el acuerdo de ayuntamiento número diez noventa y nueve guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciocho sólo en lo que respecta al punto primero siendo lo correcto otorgar el donación al gobierno del estado de Jalisco un predio de veintitrés mil seiscientos dieciocho punto cero cuarenta y ocho metros cuadrados y no de veintiséis mil ciento ochenta y ocho punto sesenta y dos metros cuadrados No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las trece horas con cuarenta y siete minutos del día veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el miércoles cuatro de abril del presente año a las diez horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal Muchas gracias a todos